A los 63 años, falleció el comediante Robin Williams. El actor estadounidense fue encontrado muerto en su casa, según informaron autoridades del condado de Marín, cerca de Los Ángeles, Estados Unidos. El protagonista de los films, Jumanji y la Sociedad de los Poetas Muertos, había estado luchando contra una depresión severa. A partir de esta afirmación en el entorno del intérprete, que en los 80 brilló en la serie televisiva Morky Mindy, se acrecientan los rumores acerca de un posible suicidio por asfixia como causa del deceso. Dueño de una notable trayectoria que en el cine también se apreció en películas como Buenos Días Vietnam, Pescador de Ilusiones, Hook, Patch Adams y El Hombre Bicentenario, Williams debió ser intervenido por problemas cardíacos en marzo de 2009.